bueno decimos continuamos con este vídeo bien quedamos aquí cuando ya desplegó la aplicación y nos dieron nuestra ip pública bien lo que vamos a hacer ahora es este este esta ip copió la puerta por clic aquí o clic no seleccionarlo ya está nos vamos a beauty si para ello le voy a dejar el link en beauty para que puedan instalarlo ya si ya tienen conocimiento de ello beauty es un gestor de conexiones ssh lo pueden descargar ponen en google no es necesario explicar ponen beauty y aquí aparece no don la beauty y les va a mandar esta página le dan aquí a beauty 64 bits y ese de aquí no y empezar la descarga simplemente lo instalan y ya está bien entonces aquí tenemos beauty ahora cómo nos conectamos bien copiamos la ip pegamos clic derecho aquí pegar sí pero le ponemos aquí nuestro usuario no queda tracar que colocamos al inicio la instalación arroba así como está y ya ponemos un nombre que te puede hacer recordar y todo eso no trae que resuelve y le damos doble clic a tracar azul no va a pedir acá conectar aceptar y la contraseña que nosotros hemos colocado ya está en la contraseña y ahí está hemos entrado a la máquina virtual así de simple y rápido bien ahora vamos a descargar tracar entonces buscamos en internet tracar tracar y le damos aquí a descarga tenemos aquí varias versiones la linux es ese x 64 si le damos clic acá y ya vamos a ver si descarga así descarga entonces si es el link pensaba que nos iban a redireccionar entonces no nos redireccionaron le damos clic derecho o sea hicimos clic para ver si realmente el link porque esta redirección sale esperando pero parece que si la versión entonces directa entonces clic derecho con de nuevo copiar dirección de enlace entra aquí y ahora todavía no podemos descargar nada porque esta instalación está desactualizada lo que vamos a hacer es esto darle sudo su así como está y tenemos modo administrador ahora le damos bim entramos a etc a pt enter y sale esto de aquí es muy importante esto de aquí bim no se ve ya a ver de nuevo ahí está bim etc apt source list si esto que hace que este abramos la en este caso la configuración de los repositorios de debian lo que tienes que hacer es con tu flecha moverte con la flecha y apretar la letra y cuando aparece la letra y no se puede ver la parte de abajo dice insert y así que puedes escribir el espacio pones con trip espacio no guión free así como está apretas escape dos puntos y escribes w y ent y está ya guardo para corroborar podemos poner flechita arriba y aparece ahí man con trip no free igual también para salir dos puntos hacia chip dos puntos y ya está listo eso es para usando bim bien ahora lo que vamos a hacer es actualizar los datos apete de update va a actualizar los paquetes la lista de paquetes y vamos a darle a pt que estamos actualizando todo porque vamos a instalar una relación desde cero entonces tenemos en la instalación y ya instaló algunas aplicaciones que estaban actualizadas bien hasta ahí todo perfecto ahora vamos a instalar lo que es lo más importante java runtime envirón así que damos aquí apete head install jd y un asterisco esto va a instalar todos los paquetes que tengan jr e porque porque estos son los que hacen que corra track artes de java jr que a ver nos parece aquí entonces acá ya diferente olvídense esa parte bien de faul jr y claro es de faul jr y creo que en ahora ya no permite con asterisco entonces el paquete correcto es de faul guión jr y sí entonces va a instalar eso bien para instalar eso bien mientras a ver que acabe esto yo quiero hacerlo a propósito o sea quiero mostrarles con digamos a verlo haciendo la instalación pero con problemas de la red porque porque quiero después les voy a enseñar cómo configurar los puertos es muy importante si a ver que mientras instala y está listo ya instaló ahora vamos a estar algunos paquetes que no con no están en la distribución que nos va a permitir descargar y descomprimir algo que de instalar de doble g el links h top como ven está descargando los paquetes estos que son son aplicaciones que nos permiten descargar monitorear y algunas cosas más y es listo ya se ha descargado ahora para instalar tracar se necesita no ser administrador 12 root por lo cual le damos exit y aquí en modo usuario como ven el lugar es el dólar y el modo root es el root para darnos un resumen rápido el root permite la instalación de aplicaciones en nuestra distribución y el usuario no no por eso que hemos puesto su dos u para tener acceso a root y podemos instalar las aplicaciones que queramos pero en trackers es otra cosa ahora sí para atrás que le damos wg y clic derecho que vendría a ser lo que hemos copiado hace poco el link de trackers github.com trackers 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 este obviamente depende de la de la guía esto hemos hecho con la guía 5.6 es la distribución trackers 5.6 de repente cuando veas este vídeo después de uno o dos meses no sea el mismo link tienes que entrar a la página de trackers no a downloads y buscar la versión que es de linux no ahí está acá arriba luego le damos un zip y tracar pero no vamos a escribir tragar guión linux guión sin 4 no un zip y le damos a la tecla tab y se auto completa le damos un zip y va a empezar a descargar ya está se dan cuenta que no ha pasado nada vamos a darle ls y vemos ahí que tenemos tres archivos el ritme el zip que hemos descargado hace poco y el trackers punto ram como se corre esto punto barra escribimos punto barra tragar punto realmente puesto tr y se auto completado no contacto le damos enter dice ahí administrativa de privilegios recuerde for this archivo se quiere decir que como hay que ser como root bien entonces damos de nuevo sudo su y volvemos a root que está el símbolo de numeral ahora sí punto barra tragar punto ram te dan cuenta que ahora es no contacto le damos ahí enter y va a hacer el resumen todo ver si está todo completo los archivos y va a empezar la instalación listo ya estaba instalado ahora vamos a hacer a correr el servicio como lo corremos si no me equivoco perdonen service tracar start así corre service tracas no aparece nada porque porque ha corrido ya si sale error quiere decir que no y como comprobamos si realmente corre o no corre justamente para eso les pedí que instalen h top le dan h top h top es el gestor de de procesos de recursos de linux en modo en modo este en comando no buscamos algo así no se pueden ver acá tracker server acá aparece acá aparece no se pueden ver ya entonces ya está corriendo ya casi traque el server está corriendo el tracas ahora vamos a probar si realmente nos conectamos copiamos el ip nos vamos a aquí dos puntos 80 82 que es el puerto verdad y no carga no carga porque no carga porque no hemos abierto los puertos solamente hemos configurado para que ahora el puerto 22 y el 80 entonces damos para salir de este gestor le damos la letra q así q y ya se fue y acá no se puede acceder porque no está abierto los puertos entonces como abrimos los puertos lo que tenemos que hacer es entrar a nuestra a nuestra máquina virtual y acá dice redes redes y antes que nada acá tenemos para abrir los puertos de entrada puertas que pero antes quiero mostrarte que puertos debemos abrir entonces en documentación nos va a indicar que puertos debemos abrir puertos a ver perdón por aquí debe estar permiso en group device no no aparece esto de puertos y user manager y y protocolos no estos son para protocolos no estos son para protocolos este es para ya este es para lo que es éste no aparece no aparece los puertos ya lo que vamos a hacer es algo simple vamos a abrir los puertos desde el ocho mil del ocho mil al ocho mil a nueve mil y ahora quiero ver aquí los pero vamos a ver vamos a por partes que éste ya es diferente a ver dónde está device puerto miren que están los puertos 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 ya ahí está estos dos puertos perdonen que me haya demorado en la guía vamos a abrir todos los 5.000 hasta el 6.000 y del 8.000 al 8.100 si vamos a hacer eso reglas de puerto de entrada si las aquí en agregar reglas de puerto centrada si íbamos a parte del lugar de puerto de origen no ningún problema destino en el servicio justo puerta entonces primero vamos a abrir la lo que es el la máquina si el ochenta el ocho mil al nueve mil si ahí está ocho mil a nueve mil que es para la para lo que es el cómo se llama la el mismo trácar si el mismo trácar esto porque yo hubiera puesto 882 y nada más lo que pasa es que estoy haciendo una guía para nuevos para un usuario nuevos y notas familiarizados con azul así que esto es para ustedes le dan ocho mil a nueve mil le dan agregar si y se va a crear una regla de entrada de ocho mil a nueve mil parece por acá ya está ocho mil a nueve mil sí pero le hemos puesto a low en y custom entonces aquí le damos clic y podemos bajar a parte de aquí que bueno le hemos olvidado de ponerle el nombre ya vamos a crear ahora otra regla de entrada que ya no va a ser para mí sino para los para los puertos para los devices no para los los gps le damos aquí a otro puerto aquí en desde los cinco mil a los seis mil en y bajamos un poco y acá le ponemos aquí puertos de devices track no es un nombre nada más no es que lo que significa no que nos están diciendo que estos son los puertos de apertura cinco mil a seis mil le damos a agregar y va a empezar a creación y ya está y estará para ese con el nombre puertos de vice track no te parecía a lo en y custom pero va a funcionar igual ahora reglas de puerto de salida le damos clic aquí y ahora sí arreglamos acá también a lo mismo lo mismo acá de ocho mil a nueve mil no y en y acá ponemos en el nombre puertos ahora sí ponemos un puertos web tracker no ya está suficiente y le damos a agregar porque porque sepa el puerto de tragar y ahora abrimos también para los gps no este es el puerto de salida sea es para que se comunique el trácar con él con el dispositivo y que mientras configuramos le voy a explicar para qué sirve cinco mil seis mil de baices trácar salida no le pongo así para saber para qué sirve esto por ejemplo este es el puerto salir el puerto de entrada es que se comunica se envía una señal al servidor y lo almacena para que aparezca en el esto pero la de salida para que sirven la salida es para darle órdenes al dispositivo o sea el tracker al coban al ubox no depende de tu dispositivo el gt el gk gt entonces que le hace cuando apaga motor entonces la máquina el servidor trácar envía la señal por salida por estos puertos para que envíe el apagado de motor importante ven para eso sirve esto listo ya está agregado nuestros puertos salida ahora solamente quedaría dar la información general y a esperar que nuestra máquina nos reconozca ahora le damos aquí a actualizar y como ven ya se ve la página justamente porque hemos abierto los puertos del ocho mil a nueve mil y en ese puerto está el ochenta ochenta y dos entonces ahí está conectándose trácar vamos a ver cargue ahí está en esta versión si no me equivoco vamos acá a la parte de tracker si quiero mostrar les el blog el blog el de las 56 que salió hace poco en este caso ya dice aquí muy importante que quiero que vean aquí que esto es lo último que se ha añadido y que es este es menester saberlo es muy importante porque antes antes de entrar con admin admin no pero acá dice otro cambio pequeño pero importante es la eliminación del usuario administrador predeterminados el admin admin ahora la aplicación solicita al usuario que registre la primera cuenta y asigna automáticamente permisos de administrador a esa cuenta también hay algunas mejoras en la interfaz ya qué es esto o sea que antes tú tienes que poner admin admin y ya había creado una cuenta pero parece que había un problema y todo eso o hay gente que no sabe borrar el administrador y no es casa problemas no pueden como decir no de hackearte tu tracker entonces ahora tú tienes que colocar tu primera cuenta entonces yo le pongo en eduardo email eduardo arroba eduardo.com es un ejemplo para mí o yo te recomiendo aquí mejor poner tu correo electrónico original porque cuando tú configures los las notificaciones te va a llegar a tu correo original no entonces aquí yo no lo voy a poner porque no me gustaría que sepan cuál es entonces aquí por ahora le dejo así eduardo y la contraseña eduardo no lo voy a borrar pero como ven siempre va a entrar con tu correo eduardo bueno como les digo tiene que usar su correo original porque van a utilizar notificaciones te van a llegar a tu celular bien le vamos a registrarse ya se ha creado un nuevo usuario ahora sí ya te das cuenta que ya no aparece el registro porque porque ya hemos ya ya tenemos la primera cuenta entonces el correo era eduardo arroba eduardo arroba eduardo punto com la contraseña de eduardo iniciar sesión y ahí está ya tenemos acá nos dice que la contraseña es muy común es verdad porque es un nombre nada más y aquí tenemos nuestro tracker ya instalado en azur así de simple así de fácil se puede instalar hemos hecho toda la guía completa prácticamente y bueno creo que ya quedaría no hacerlo con agregar dispositivos y todo lo demás no eso ya depende de ti aquí tenemos cuentas geo zonas grupos conductores calendarios o tributos mantenimientos como crear un usuario un usuario más eso ya como se hace a ver se mira por ejemplo para poder hacer aquí le das a usuarios y agregas un usuario no más le pones nombre usuario preferencias qué tipo de mapa va a utilizar todo no permisos puede ser un administrador puede ser sólo lectura o sea solamente puede ver limitar comandos no cambiar el en fin todo lo que tiene que la creación de un usuario bien aquí está nuestro nuestro tracker y solamente quedaría agregar en este caso los dispositivos para que le haga el rastreo a todo lo que tengamos por acá hasta lima todos los lugares no te den siempre y cuando nuestro dispositivo cuente con saldo para poder enviar la señal ya eso queda de ti agregar los dispositivos y desplegarlos entonces eso sería la parte número 2 de nuestra guía final de tracker ya si quieres tú hacer la instalación con sql y todo eso y es otra cosa para darte una idea rápidamente cómo instalar sql solamente le das aquí a pt get install maría debe que bueno así nada más oye no pero perdón maría debe se server ahí está maría debe server en realidad debian utilizar más sql se utiliza más sql pero el nombre clave es maría debe que es un proyecto bifurcado de msql y debian encarecidamente recomienda que utilices marías debe que es lo mismo que mysql incluso tú pones aquí mysql y carga porque en realidad el nombre solamente el nombre se llama maría debe pero en realidad es un mysql con otro nombre pero se llama maría debe entonces ya tuvo acá guía aquí una guía de cómo e instalarlo con mysql donde está por acá acá está no hay sql y en este caso tienes que editar no el archivo track al punto xml no que se encuentra en vip o pt tratar con track no punto xml y aquí no vas a bajas 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 y le das a mi botón y para insertar no y cambias esto no que te dice aquí que cambies esto de acá por esto de aquí solamente las que derecho copia data base y lo pegas acá ya hay otras guías hay muchas guías en internet de cómo configurar esto reiniciar el tracker y ya corre con tu base de datos mysql bueno eso sería todo entonces hacer todo la guía hasta aquí me despido muchachos espero les haya gustado este vídeo de los dos vídeos perdón de que ha sido poco o mucho no lo sé en comentarios por favor quiero a ver si hay alguien que realmente le funcionó lo funcionó pero como le digo de azur es fácil pan comido buscas en internet y hay bastante información de cómo obtener esos saldos para poder desplegar tu aplicación en azur y tienes un año de tracker gratis 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 me despido pero les haya gustado comenten suscríbanse y todo lo demás hasta la próxima